El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Con eso de ritmo conmigo no hay quien dé Y es que soy sabrosón y bailable Toco yo, el bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Y no que las dudas vengan a echar un pie Y podrán comprender que mi ritmo sabroso es El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Soy el bravo de ayer y de siempre Porque yo estoy en ambiente Oye José El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Y el que lo intente dudar Venga, venga conmigo a echar un pie El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Porque cuando yo voy pa'lante No, 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 no hay quien me aguante El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Que cuando Willy toca, toca, toca el timbal Es cuando yo empiezo a soñar, mira, joder Venga, venga conmigo a echar un pie Música El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Que venga, venga conmigo, conmigo a echar un pie Con que el bravo de siempre, lo sabe usted, soy yo El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted Porque con eso de ritmo, conmigo no, 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 no hay gente El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted El bravo de siempre soy yo, oye así como usted lo ve, como usted lo ve El bravo de siempre soy yo, lo sabe usted A la la leo londo, saújo ven a bailar con José Música 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 Música